Después de las nociones teóricas llegó la demostración práctica. Los agentes pudieron comprobar todos los términos y aspectos barajados a lo largo de las clases teóricas. Pero a mí no me conoce de nada, de nada. No ha tenido contacto conmigo nunca, ¿de acuerdo? Esto no es un perro peligroso en defensa, no muerde por defensa. Sin embargo, si el perro coge, en vez de un mordedor y canalizar un mordedor, es una persona con una bicicleta, la que lo estimula, va a morder con la misma intención. El instinto cazador existe en los animales y puede despertarse y entrenarse según conveniencia. ¿Veis el ladrido que tiene el perro? Un ladrido, ¿eh? El rabo lo tiene meneando, un rabo hacia arriba. El perro tiene una situación hacia el rodillo o la presa, que es lo que significa para él. Aquí ha hecho la carne, trata de transportarlo, está matando, y la mordida, aquí es un poquito insegura porque se siente un poquito intimidado con curros, pero sería a boca llena, si lo dejamos de rectificar, va a rectificar, y sería a boca llena y una mordida más limpia. Francisco Castillo hace realidad lo presentado a lo largo de la jornada, en el curso de formación y partido de la mano de la Clínica Levante y del Ayuntamiento de Tarifa. También los perros se defienden cuando comprende que están siendo amenazados e invadidos. Es la psicología animal que funciona según las leyes naturales, que pueden y deben conocerse si uno trabaja con ellos. Si yo me acepto, si yo me acepto, soltará. Esto es defensa, por lo cual este perro no va a matar a nadie. Este perro va a morder y se va a quitar del medio. Que tengo miedo que tú me peguen a mí, porque hay dos razas de perros. La distancia crítica, por ejemplo, es lo que los humanos entienden por burbuja personal. Los perros también se sienten dueños de un territorio. Cada individuo tiene una distancia crítica y va a romper en agresión si le rompemos el cerco suyo. ¿De acuerdo? Por eso, esta perra, por ejemplo, aquí ahora mismo está tranquila, pero si no piensa en el cambio, si no es tuve. Ella le ha roto lo que ella entiende como distancia crítica suya. Que muchas veces decimos, si yo no le he hecho a meterse en su terreno, y hay algunas personas que además de meterse en su terreno, entran y lo miran. Miran los ojos, ya está haciendo una provocación al mirarlo a los ojos. Agentes de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Civil han participado en este curso de formación sobre cómo neutralizar a los animales descontrolados.